Estamos en el municipio de Chivata, Oyacá, entregando 109 títulos a mujeres rurales, conmemorando el Día Internacional de la Mujer Rural, en cabeza de nuestro señor director Juan Felipe Jarman, la Agencia Nacional de Tierras, mediante el gobierno del cambio, queremos acelerar el goce, disfrute y la propiedad a aquellas mujeres que han labrado esas tierras campesinas. Hay casitas en todo lugar, allá arriba vive mi abuelita y por allá va. De todas maneras, muchas gracias, les agradezco a todos por este momento y esa oportunidad que nos han dado y de todas maneras a la Agencia de Tierras que nos han tenido en cuenta durante tantos años que hemos luchado y hemos bregado por este motivo. De arriba va, de arriba va, abraza un camino, abraza un camino, por el que pasamos, por el que pasamos, a todos los campesinos, tienen florecitos, de muchas cosas, la verdad va, abraza un camino, por el que pasamos, visitante amor.